Hola, muy buen día para todos. Vamos de inmediato con el tema del día y este es nuestro programa del fin de semana. La situación en materia de inseguridad en Cúcuta ha rebosado todos los datos que se pudieran dar en los últimos años. Hay una gran preocupación en toda la ciudad porque los cucuteños no nos sentimos seguros en ninguna parte. Vamos a presentar esta nota en dos partes y una de ellas la presenta a continuación Daniela Luna. Un rifirrafe se dio en redes sociales entre el aspirante a la alcaldía de Cúcuta, David Fajardo, y el representante a la Cámara, Juan Felipe Corsi. El cruce de mensajes se suscitó debido a los hechos violentos que se han presentado en los últimos días en la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana, que según datos entregados por la policía el día de ayer, en el mes de junio se han presentado 35 misiles. El primero en arrancar ese rifirrafe fue el aspirante a la alcaldía, David Fajardo, quien lanzó unas pullas directas a los congresistas del Departamento Norte de Santander por ese tema. El mensaje que publicó fue el siguiente. ¿Y ustedes, señores congresistas de Norte de Santander, van a seguir de brazos cruzados mientras aquí todos los días nos asesinan? Y en este mensaje pues también repostea a todos los congresistas norte santandereanos. El único que a este momento le ha respondido a Fajardo es el representante Juan Felipe Corzo, quien también aprovechó para lanzarle una pulla al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien va a avalar a David Fajardo con su movimiento Independientes. El mensaje del representante fue el siguiente. No estamos de brazos cruzados. Hemos alzado la voz en Comisión Segunda ante el ministro de Defensa. Logramos Consejo de Seguridad Ministerial y llevamos preocupación ante el general Salamanca. Cuénteme qué consejo ha recibido usted de su jefe, Daniel Quintero. Pues con esta última pulla, el congresista se refiere a la alta desaprobación que tiene el alcalde de Medellín en medio de su gestión, que según una encuesta que se conoció en este mes, alcanza el 67%. Lo que acaba de precisar Daniela es la primera parte de la nota sobre la inseguridad en Cúcuta. Es que son cerca de 35 homicidios los que se han presentado en los últimos días y seguramente vendrán otras muertes más, lo que a la gente le inquieta y desde luego está preocupando de manera permanente. No hay recursos para atender la seguridad. No hay recursos incluso para mejorar y para comprar nuevas cámaras de seguridad en la ciudad de Cúcuta porque el tiempo se está acabando y la situación empeora cada día más. Esa es la segunda parte. ¿Cómo vamos a contrarrestar esa bola de inseguridad que se presenta en Cúcuta? Dejamos en manos del alcalde, de la Policía Nacional y obviamente de los congresistas porque tienen una incidencia del orden nacional para que por favor atendamos esta problemática en la ciudad de Cúcuta. El Partido Verde define hoy en la ciudad de Cúcuta la entrega de avales para la gobernación del departamento y para la alcaldía de Cúcuta. Hoy está en la ciudad el pleno del Partido Verde. El aval para la gobernación del departamento será para el actual diputado John Edison Ortega, oriundo de la provincia de Pamplona. Lleva tres periodos en la asamblea del departamento norte de Santander y representará a ese partido precisamente con esa candidatura a la gobernación. Y en el tema de la alcaldía el aval se le entregará a Sergio Maldonado quien estuvo como secretario de desarrollo del municipio de Cúcuta acompañando al alcalde en buena parte de su periodo. Sergio Maldonado como es de conocimiento público es hijo del doctor Jorge Maldonado Vargas exalcalde de la ciudad de Cúcuta. La lista de consejo y asamblea se definirán en los próximos días por parte de los dirigentes del Partido Verde. Y este fin de semana nos vamos para el municipio de Sardinata en nuestros sondeos digitales. Queremos conocer cómo se mueve en estos momentos el tema de la política. Por eso la pregunta es la siguiente. De los candidatos que han anunciado su intención de aspirar a la alcaldía del municipio de Sardinata, ¿por quién le gustaría votar? En este momento conocemos que hay cuatro aspirantes. Diomara Montañez, Javier Mauricio Espinel, Iván Adolfo Caballero y Carlos Arturo Pérez. La invitación es a que participen durante todo este fin de semana escogiendo su aspirante favorito. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresan en nuestro perfil de Facebook, 90 segundos, Magazine en la Mira. Eligen una de estas cuatro opciones y nos dejan sus comentarios. Atentos porque el martes les entregamos los resultados. Es un hecho, oígase bien, es un hecho que el Centro Democrático coavalará la candidatura de William Villamizar para la gobernación del departamento norte de Santander. El aval muy seguramente se le entregue a William Villamizar en el transcurso de los próximos días, muy seguramente la semana entrante. Ya hay unos compromisos con el Centro Democrático y la política, obviamente, de seguridad que reclama este partido y que ha sido la bandera del Centro Democrático desde que llegó a la presidencia de la República el doctor Álvaro Uribe. Así pues que el Centro Democrático coavalará, oígase bien, la candidatura de William Villamizar. La semana entrante también se habla ya de los coavales del Partido Cambio Radical y del Partido de la Unidad Nacional para William Villamizar. De esta manera, se sigue consolidando la candidatura de William Villamizar que a propósito, ayer, en estas imágenes que ustedes van a ver, se reunió con los empresarios de la ciudad de Cúcuta. Cerca de 500 empresarios lo acompañaron en el Salón de Convenciones del Hotel Tonchalá. Una bonita reunión para compartir con los empresarios sus experiencias y sus inquietudes que van a quedar, entre otras, contempladas en la propuesta de William Villamizar. En el sondeo de opinión que hicimos ayer en 90 segundos sobre si a los cucuteños les agrada la candidatura del doctor César Rojas, les cuento a ustedes que le fue muy bien a César Rojas. Y le fue bien precisamente porque hay una grata recordación de lo que hizo César Rojas en la administración municipal y hoy, en redes sociales, le están reconociendo ese trabajo a César Rojas. Como no hay datos porcentuales de esa consulta, porque fue a manera de comentarios, en conclusión, tenemos que decir, como siempre lo hemos hecho, que le fue bien a César Rojas precisamente en esa consulta vía Facebook. Y dicen los entendidos que va a continuar hasta el final. Tengo en mis manos una revista que publica la Universidad de Pamplona en su acreditación de orden internacional. Dice, hoy Pamplona está acreditada la universidad internacionalmente. Hoy el mundo nos reconoce como universidad. Aquí está la revista. Este es el ejemplar que se publicó hoy a través de la opinión. Nuevamente, las felicitaciones para el rector Ivaldo Torres, para todo el equipo de la universidad, profesores, personal investigativo, personal administrativo y obviamente a los estudiantes de esa gran familia como lo es la Universidad de Pamplona. Con esto termino los 90 segundos. Nos vemos el martes nuevamente con ustedes. Gracias. 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 Gracias.